Que suerte la mía, que puedo verte al despertar cada día Y cuando viajo si me da por extrañar, tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tiene en tus ojos, tus labios y tu piel Que nunca se acaba, esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Yo solo quiero tu sabor, tu sabor Tu sabor, sabor, tu sabor Desde esta noche que nos probamos Nos dimos gustos y más nunca Nos despegamos después de tanto tiempo Mira donde estamos Seguimos juntos Y así nos quedamos Porque, porque, porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música New York, New York, New York Oh, New York, New York Y ahora sin ti no voy a buscar Y ahora sin ti no voy a buscar Toma valos En ella Tu M lightweight Tu En ella En ella T Por